Hola, me llamo Servan, estoy aquí en la universidad para un intercambio con mi universidad de Francia que se llama Rende. Estoy aquí porque me gusta mucho viajar y Chile yo conozco, pero no tanto y yo quiero viajar a desierto, mar, que hay Patagonia también y todo. Soy Berta, vengo de la Universidad de Barcelona y he decidido hacer mi intercambio en Chile para conocer otra cultura, otros parajes naturales y además poder continuar mi carrera desde otro punto de vista. ¿Y cuál ha sido la impresión? La primera. La primera impresión, ¿qué piensas? Yo le voy a preguntar también por el show cultural. Sí. Hola, me llamo Gabriel, soy un estudiante francés en intercambio en esta universidad. Y estoy aquí para mejorar el mineral de español y ganar experiencia en un país hispanohablante por vivir en su cultura y entender el idioma y las frases. Nos tenemos que acostumbrar, pero yo creo que igual las vemos como... Tomamos. Tomamos. Sí, sí. Ok. Tomamos.